En el próximo capítulo de Esposa Joven. ¿Y será? ¿Está bien? Es demasiado pronto para decir algo. Pero no te preocupes, estamos haciendo lo posible para que esté bien. ¿El bebé cómo está? ¿Bien? Su condición es crítica por ahora. ¿Y qué causó todo esto? Es lo que estamos investigando, pero es posible que haya ingerido veneno. La presión de oxígeno se redujo. Hay que estabilizarla. La paciente no responde. 30 latidos por minuto. ¿Cómo? Debo poner todo en su lugar. Azad merece un lugar. Siempre incliné mi cabeza y te tuve mucho respeto. Siempre he defendido el honor de los Kirman. Este poder yo me lo merezco. Es mío. Azad no puede ser el jefe. Eres joven. Puedes construir una nueva vida. Azad debe saber la verdad. Detente ahora mismo. No me obligues a hacer esto. No me obligues a hacer esto.